... Seguimos aquí en Patio de Honor, le damos la bienvenida al señor Jorge Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. No, gracias a usted. Y vamos a ver, antes de empezar esta entrevista, lo que ha sucedido en la Municipalidad de Lima, un dimes y diretes y un ajo y cebollas, por ahí. Así que vamos a ver estas imágenes. A la gerenta de Desarrollo Humano, y para poder se conocerte con usted. ¿Ese tráfico de influencia, señor alcalde, o no es así? Denuncia, o no es así. Claro, denuncia... Se va a denuncia. Se le... Se le somete... Tome asiento, regidor, se le acabe el tiempo. Tome asiento, caballero. Tome asiento. La agenda está programada con tiempo. Qué vergüenza, realmente. Efraín Aguilar, lanzando ajos y cebollas. No estaba actuando, estaba en una posición de funcionario público, y en que, bueno, no sé qué es lo que pasó finalmente, pero es una vergüenza que se llegue a ese nivel, ¿no, señor Muñoz? Sí, la verdad que no se está a la altura de la majestad de lo que debe ser el Consejo. El Consejo es un pequeño parlamento, un pequeño parlamento de la ciudad, y las personas que han sido elegidas deberían realmente tener una actitud constructiva, una actitud que saben que representan a un grupo de ciudadanos, y entonces lo que acabamos de ver no es una cosa que se condiga con una verdadera representación. ¿Alguna vez pasó en su gestión? No, jamás. Mira, yo he sido alcalde en Miraflores durante ocho años y he sido alcalde en Lima casi cuatro años, y nunca he tenido, por más que se hayan podido tener algunas sesiones políticamente azarosas, cosas complejas, pero jamás llegamos a una cosa de esa naturaleza. No lo hubiésemos permitido tampoco. ¿Cree que existe alguna situación que no se está dando en la Municipal de Lima? Es decir, ¿hay una oposición a Rafael López Aliaga en esta situación? Mira, lo que ha generado todo esto es una situación donde ha habido poca transparencia con relación a unas donaciones recibidas, y siempre he dicho yo que para que no exista una situación de corrupción, el mejor antídoto para eso, para evitar esa situación, es la transparencia. Entonces, esta sesión, o si no se podía hacer porque había una agenda ya predeterminada, citar a otra sesión con una agenda claramente para ver el tema de las donaciones, y que con eso se mate una duda respecto a lo que se estaba haciendo, o si es que había alguna persona involucrada en algún acto de corrupción, que se le sancione también. Pero lo peor que puede suceder es que no se quiera ver un tema de esta naturaleza. Y sí creo que en el fondo hay mucho que investigar respecto a esas donaciones. Perfecto. Yo quería llegar al tema ahora de Miraflores. ¿Qué le parece esta situación que se ha presentado en el que, según el alcalde de Miraflores, se le quiere cobrar o por lo menos que paguen algún tipo de impuesto las personas que van a mandar a instruir con los vecinos, por lo menos un dinero simbólico para el mantenimiento de los parques? Mira, este es un tema que creo que se ha mezclado todo tipo de usos del espacio público. Y eso está muy mal, porque el espacio público, por naturaleza, es de todos. Entonces tiene que ser respetado ese principio del uso del espacio público. Han habido situaciones, y las he podido seguir por las redes, donde algunas personas muy temprano han estado haciendo alguna actividad y eso ha generado bulla, alguna molestia en los vecinos. Eso habrá que verlo también desde una perspectiva de la fiscalización. Pero no por eso a todo aquel que usa un espacio público se le puede meter en el mismo saco. Creo que esto lo que debería hacerse es generar una discusión, poder tener claramente una determinación de qué cosa es lo que se pretende hacer y si es dable o no es dable, cobrar una tasa, un tributo distinto a la tasa o un precio. Y ahí hay toda una discusión amplísima. Nosotros también la hemos tenido en su momento, pero siempre escuchando a los vecinos y siempre buscando una solución armónica. No a rajatabla, prohibir el uso del espacio público. Señor Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Lo que es una realidad es que no es lo mismo un grupo de vecinos o visitantes haciendo deporte, recreándose, que una persona que ocupa un espacio determinado, pone unos conos y lleva un grupo de personas a quienes les cobra un dinero por los servicios que presta para hacer esa actividad física. Ahí ya estamos hablando de una actividad comercial, ¿verdad? Sin duda. Entonces, ahí habría un vacío que hay que regular para evitar que se meta todo el mundo en lo mismo costal y que no todos sufran las consecuencias de la represión porque hemos visto que los vecinos se quejan, al menos de que viene serenazgo, fiscalización, y los han votado de los espacios públicos por hacer algo que siempre hacen todos los días. Entonces, ¿se debe diferenciar? Sí, se debe diferenciar, sin duda, ¿no? Mira, yo he visto el caso de un padre de familia con su hijo jugando paletas en un parque. Y yo creo que eso es un tema natural. Qué bueno que puedan el padre y el hijo hacer deporte juntos en un espacio público. Pero un sereno le dijo, ustedes no pueden estar ahí, no pueden hacer eso porque están usando, mal utilizando el espacio público. Entonces, a lo que iba hace un momento es que no todos los puedes meter en el mismo saco. Eso es verdad. Pero hay que analizar otras situaciones. Hay casos también del otro extremo donde llegan personas y ponen, por ejemplo, una suerte de ligas y esas ligas las amarran a los árboles y dañan los árboles. Dañan también el mobiliario municipal. Entonces, hay que analizar esa situación y cómo hacer frente a ello. Pero no a todos se les puede tratar de la misma manera. Eso es verdad. Hay un principio que dice hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. O sea, hay que buscar justamente dónde están los puntos que uno tiene que atender para poder toda la sociedad vivir en armonía. Y algo importante también, ¿hasta qué punto lo público es un lugar donde yo puedo hacer lo que me dé la gana? Que a veces las personas confunden y creen, no, esto es un espacio público, entonces yo puedo hacer de todo. ¿Hasta qué punto lo público? No, eso, fíjate, tampoco es así, ¿no? Porque hay reglas. Tu derecho es un derecho que no puede avasallar al de los que estamos en esta mesa ni el mío respecto al de ustedes. Entonces, es un tema de convivencia pacífica. Y para eso están elegidas las autoridades, precisamente, para poder recoger la problemática de sus vecinos, poderlas discutir alturadamente, saber diferenciar cosas y buscar soluciones para que todos vivamos de una manera pacífica. Una de las cosas que más necesitamos los peruanos es vivir en armonía. Hoy en día, todo se cuestiona, tenemos una sociedad que está muy tensa, crispada, y en lo político estamos viendo los resultados que tenemos. Entonces, lo que creo nos corresponde a todos, desde la perspectiva en la que nos encontremos, es construir una mejor sociedad. ¿Cree que eso es un tema que el alcalde, con estas disposiciones, a la que se suma también la de los picnics, que más de 15 personas no pueden hacer un picnic en un parque? ¿Es algo que el alcalde ha sobredimensionado o ha tenido una sobrereacción? Es decir, en su experiencia como alcalde de Miraflores y también un poco como alcalde de Lima, ¿era común escuchar a vecinos quejándose de que le están ensuciando el parque, que el parque lo están haciendo de forma adecuada? ¿O era una queja recurrente o de repente el alcalde ha maximizado una situación que podía manejar de una forma mucho más discreta, de repente? Mira, tú acabas de tocar un tema de que más de 15 personas tienen que tener una regulación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no son 14? ¿Por qué no son 12? ¿10 u 8? Entonces, esas cosas hay que... no hay que poner una cifra por poner una cifra, sino hay que encontrar la verdadera naturaleza de lo que uno tiene que regular. Lo que le corresponde a un alcalde es manejarse para tener una ciudad limpia, segura y ordenada. Esas tres cosas son fundamentales. Pero para eso hay que saber escuchar, hay que ver y hay que determinar qué cosa es lo que se requiere o lo que se necesita. Yo he visto situaciones, por ejemplo, también de personas que hacen estos picnics o celebran un cumpleaños y son muy cuidadosos. Terminan la actividad, recogen sus desechos y los echan en los tachos. Así como he visto, por ejemplo, personas que salen a pasear sus perros y pues las excretas las dejan tiradas si no les interesa ni quién venga después. Entonces, lo que tenemos todos que justamente poder lograr es que haya una responsabilidad en los ciudadanos en general y en sus autoridades para poder convivir mejor. La regla debe ser la apertura para el uso de los... El diálogo, ¿no? El diálogo para ver cómo se puede utilizar correctamente el espacio. ¿Qué diferencia hay entre practicar estas actividades en el centro de Lima, como ocurre en Paseo de los Ceres Navales en el 28 de julio con los parques de Miraflores? ¿Cuál es la diferencia? ¿La cantidad de vecinos quizás? Yo te digo una cosa. Cuando yo pasaba por las plazas públicas y veía a la gente bailando, preparándose con sus grupos para las tundantadas o bailando algún tipo de danza propia nuestra, me sentía muy contento porque son personas que están utilizando correctamente el espacio, son personas que están rescatando los bailes propios del Perú, están en armonía haciendo una actividad en conjunto. Entonces, eso debe ser para todos lados, para todos los espacios en realidad. No deben haber espacios diferenciados. ¿Por qué razón? En un sitio sí, en otro no. Pero siempre con el orden y con la armonía del caso. Esa es la regla que nosotros hemos tenido tanto en Miraflores como en Lima. Porque antes se utilizaban incluso hasta el campo de Marte, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de... Se han utilizado muchísimo y esa es, digamos, creo yo, la actitud que se tiene que tener. Cómo se usan las playas. Por ejemplo, tú no le vas a decir a una persona que va a hacer surf, a correr tabla, que no pueden entrar más de 15 a la playa. ¿No? Sería ilógico. Eso suena ilógico. Hay que poder utilizar bien los espacios públicos. Obviamente, sí, poniendo el orden y fiscalizando. Si hay una situación irregular, para eso están justamente los fiscalizadores o los serenos que pueden dar una mano para que el orden exista. Exactamente. Hablando de la playa, ¿qué opinas de la playa de arena? Bueno, a ver, han sido muchas las críticas que se han hecho respecto a esa situación. Yo, siempre lo que tengo que hacer como exalcalde es ser muy objetivo, respetuoso. Esa es una piscina que ya existía. Hay que decirlo así claramente porque hay mucha gente que me dice qué rápido hicieron en tres meses una piscina. Eso no es verdad. Esa piscina ya existía. La hizo el señor Castañeda en su momento. La gente iba, la disfrutaba y ahora lo que hicieron es ponerle una arena y ponerle algunas palmeras. La gran pregunta que habría que poner sobre la mesa es si eso era necesario. Si me pides una respuesta, yo creo que eso no era necesario porque la gente ya utilizaba correctamente ese espacio y además, a pesar de que se dice que van a haber filtros y que van a haber una serie de cosas, esa piscina se va a llenar de arena y se va a malograr. Y yo los invito a ustedes que vayan en estos días a ver cómo está. Yo tengo algunas filmaciones que me han pasado y la verdad que el entorno ya está deteriorado porque no había una conservación adecuada. Pero, yo siempre digo hay que buscar las cosas mejores para nuestra sociedad y lo que sea algo que busque por naturaleza ser perdurable para el beneficio de las personas en búsqueda del bien común. Ahora, usted hablaba hace un momento de armonía. ¿Cómo lograr la armonía en un distrito o en la ciudad en general que deje... Es difícil dejar satisfechos a todos. Cuando se mejoren algo, por ejemplo, se elimina el tránsito vehicular en una zona para que los peatones caminen, se molesten los conductores. Cuando se hace una ciclovía en una determinada pista los conductores se molestan. Cuando se abre la pista para los autos los peatones dicen no, acá yo antes podía caminar. ¿Cómo lograr un consenso para eso? Porque al final siempre hay alguien que se queja de algo y la idea es que hay una decisión técnica, ¿no? Que tenga una solución real para una mejor convivencia. La decisión técnica debe ser la base. La base que te ayude a tomar una decisión, una determinación para poder hacer algo en beneficio de quién? De los ciudadanos. En la búsqueda de algo que ya he mencionado hace un momento que es el bien común. Y esa búsqueda del bien común lo que debe hacer o el objetivo que se dé digamos poner también sobre la mesa es darle lo mejor a cada quien, darle a cada quien lo que corresponde. Santo Tomás decía que el principio de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Evidentemente a veces no vas a poder satisfacer a todos porque alguien querrá pues, no sé, un poco más de libertad, menos libertad o hacer tal o cual cosa. Pero lo importante es que si tú has tomado una decisión técnica hay una decisión también en beneficio del ciudadano creo que el resultado o el promedio va a ser siempre positivo. Muchos conductores que transitaban por el centro histórico se molestaron en algún momento con usted porque puso macetas grandes, se achicaron los carriles, nada más se disminuyó a un carril. ¿También tiene que haber apertura de los ciudadanos para entender que son cambios necesarios? Sí, mira, ese caso que tú pones es algo muy interesante porque es un tema también cultural que responde a algo técnicamente bien sustentado y que además ha traído beneficios para la ciudadanía. Me refiero al plan de ordenamiento del centro histórico, un plan que además tomó su tiempo a hacerlo, se generaron consensos, se pasó por el consejo, se votó, se tuvo una mayoría importante para poder hacer que las cosas caminen y después vino la obra. Al principio nadie quiere el cambio, eso es verdad, la gente tiene temor al cambio, pero cuando tú vas viendo que lo que se hace es positivo, ahora hay bastante más conservación del centro, hay una situación donde no hay los bocinazos, el smoke, la gente camina más, se apropia más del espacio público, se aprecia más la arquitectura, en fin, hay una serie de beneficios que están debidamente medidos y los centros históricos en el mundo son centros que se conservan, puedes ver ahí experiencias por todas partes. Lamentablemente nuestro centro histórico estuvo dejado de lado más de 30 años, pero con este plan de recuperación del centro histórico se ha logrado algo muy bueno. Nosotros dejamos tres planes que fueron muy valiosos, el plan de recuperación del centro histórico, el plan de acción climática que lo han dejado de lado, acciones claras, concretas para mejorar la respuesta al cambio climático y el tercer plan que también dejamos que es muy bueno es el plan de desarrollo urbano, que son pilares, son instrumentos de gestión que sirven para gobernar y eso es lo que debería ser digamos, bien tomado como una herramienta de trabajo, una herramienta de gestión. Pueden haber matices, por supuesto, hace un momento escuchaba una discusión entre un hincha de la U y un hincha de la Alianza en esta misma mesa, son matices, pero al final del día esos matices y esa diferencia nos deben a nosotros como peruanos en el respeto llevar justamente a decisiones que traigan cosas positivas para la gente. Ahora, como justamente ha mencionado la continuidad de algunas políticas de su gestión y luego con la gestión del señor Romero, pero de forma general ¿cómo evalúa los primeros cinco meses del alcalde López Aliaga? ¿Qué le parece su gestión en lo que respecta un poco a la continuidad de algunas políticas o algunos proyectos que se están desarrollando en su gestión del señor Romero con lo que se ha visto en esta primera mitad del año prácticamente? Mira, a mí no me corresponde juzgar a quienes me han precedido ni tampoco a quienes me han sucedido. Creo que eso le corresponde a la ciudadanía. Pero lo que sí muchas veces digo yo es hay cosas buenas que no se pueden dejar de lado. Y acabo de mencionar el plan de acción climática, el tema de los voluntarios, por ejemplo, el trabajo de protección de las personas más vulnerables de la sociedad o la desactivación de la casa de todos. Eso es una cosa que yo digo ¿por qué razón cosas buenas que se hicieron se terminan desactivando? Entonces, ahí hay un mensaje que creo debe ser revisado y buscar que las cosas buenas que se hicieron para las personas se mantengan. Hace unos días atrás escuchaba un mensaje de la Organización Mundial de la Salud y se habla de que posiblemente tengamos una pandemia todavía más agresiva que el COVID-19. Entonces, yo me preguntaba por ejemplo si las cuatro plantas de producción de oxígeno medicinal que nosotros creamos y dejamos operativas si siguen funcionando. Es una pregunta que dejo sobre la mesa. Yo no voy a dar la respuesta pero ustedes como periodistas pueden indagar esa situación o qué se ha hecho o qué cosa más se ha hecho después de esa de esa construcción de estas cuatro plantas o dónde está la cadena de frío que nosotros instalamos para poder tener unas vacunas oportunamente puestas en los vacunatorios. Hay varias cosas que me dan la sensación que no se han continuado o que no se les ha prestado la atención debida y eso es un tema que la sociedad tiene que reclamar y los periodistas también ser los celadores de que las cosas se hagan correctamente bien. Se le preguntaba también porque a los tres meses de su gestión me parece que en marzo el alcalde López Aleaga dice que él había encontrado la municipalidad quebrada cuando usted terminó su gestión me parece en la primera mitad del año pasado esa era la situación de la municipalidad estaba quebrada. No, eso no es verdad. Mira, y cuando una persona no dice la verdad yo no quiero calificar pero está diciendo cosas que no se adecúan a la realidad no hay que decir cosas que no tienen sustento el 18 de abril si mal no recuerdo de este año se han incorporado 160 millones de soles de saldos de balance que se dejaron de la gestión anterior ¿qué significa esto? que en vez de estar en una cuenta determinada son como una suerte de backups y después se adecúa esto a cuentas determinadas eso es lo que se ha hecho y esos son los saldos de balance 160 millones de soles eso no significa que la municipalidad está quebrada hay sí cosas que ajustar hemos tenido una pandemia hemos tenido situaciones de dificultad se han hecho obras sociales que en principio no estaban digamos y he puesto claramente ejemplos como por decir algo las plantas de producción de oxígeno medicinal no estaban en un momento proyectadas el tener que llevar vacunas mascarillas ayuda a las personas más necesitadas o el crear estos asilos o la casa de todos que creamos nosotros fueron cuestiones sociales muy fuertes y muy potentes que se hicieron en su momento y que distrajeron también economía sin embargo no podemos decir que la municipalidad está quebrada la municipalidad es una municipalidad que durante años arrastra también deudas por ejemplo en el año 2018 el señor Castañeda dejó una deuda de 800 millones de soles con los bancos a ser pagada hasta el año 2025 nosotros todos los años hemos pagado de esos 800 millones más o menos a grosso modo unos 156 millones por año entonces hay que ser también responsables de lo que hay gente que te deja o gestiones que te dejan obligaciones y uno no puede salir a llorar y decir me dejaron obligaciones no tienes que cumplir tienes que hacer obra tienes que atender los temas sociales y eso es lo que nosotros hicimos entonces llorones a otro lado cree usted que las otras cosas que no se han continuado han sido con el transporte público y en este caso cree usted que la salida de la señora Jara ha sido positiva mira Marco yo te digo una cosa ahí podemos hacer una distinción la manera la forma como ha salido podríamos discutir muchísimo hace una forma extraña abrupta quizá ilegal pero ¿a quién le correspondía el tema del transporte urbano desde el año 2018 finales? a la autoridad de transporte urbano vamos a darle el beneficio de la duda del año 2019 había todavía que implementar algunas cosas que se o no pero desde el 2019 a la fecha ATU debería haber tenido resultados mucho más claros pregunto ¿los tiene? no los tiene lamentablemente ha sido una gestión muy mala tenemos a los corredores que están ahogados que se quieren ir que quieren patear el tablero tenemos aparte de los corredores de colores y el metropolitano con todas estas dedos y estas cosas la competencia desleal de los taxis colectivos y además con un congreso que está empujando esto para hacer que el sistema de transporte fracase pero hay que mirar claramente y hacer un análisis y eso es algo que le corresponde a toda autoridad toda autoridad tiene que rendir cuentas la accountability es muy importante y mostrar los resultados claros para los cuales se le eligieron a las personas o se les designaron perfecto ok muchas gracias señor gracias por estar aquí gracias por estar aquí gracias por estar aquí Gracias.